vamos a ver cómo crear una cuenta de facebook mediante el celular tenemos aquí la pantalla principal de nuestro celular tecleamos en la aplicación de facebook aquí nos está pidiendo un nombre y un apellido entonces ingresamos nuestro nombre o el nombre con el que queramos y colocar nuestra cuenta un apellido nos sale este letrero dice permitir que facebook acceda a tus contactos le damos a aceptar o le damos rechazar nos pide un número de teléfono ingresamos nuestro número que es para verificar ingresamos nuestro número de teléfono le damos empezar aquí nos pide la fecha de nacimiento la tecleamos y nos dice si es mujer o hombre tecleamos allí nos pide ingresar una contraseña debemos recordar que tenemos que ingresar una contraseña que no se nos olvide una palabra o una serie de números que podamos recordar fácilmente o si queremos al azar entonces anotarla para que no se nos olvide le damos siguiente y efectivamente allí ya tenemos creada nuestra cuenta y aquí podemos empezar añadir nuestros datos nuestra moz y todos los siglos demás datos de nuestra cuenta